Perfecto, en este caso tenemos la actividad que va a estar a cargo de Federico Brussone que se llama La gente de la rectitud, una historia del Islam ibadí, de sus orígenes hasta el presente y lo que voy a hacer es presentarlo a Federico, que Federico de hecho es docente de esta casa de estudio Federico Brussone es argentino, nacido en 1985 en Buenos Aires y estudió la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en 2011 como profesor de historia es estudiante de la lengua árabe desde 2001 y fue alentado por el profesor Pablo Uribe Obierma de esta casa de estudios, docente de historia vicentina de esta universidad a realizar estudios de historia islámica, que profundizó por su cuenta ha participado en distintos seminarios internacionales de papirología árabe y numismática islámica y concurrió al quinto seminario internacional de papirología árabe en Túnez en 2012 voy a silenciar hay un micrófono más abierto, ahí está, perfecto es docente de árabe en el Centro Universitario de Idiomas desde 2010 a 2012, se desempeñó luego como profesor particular de esta lengua y es desde 2019 docente de historia de sociedades islámicas en esta universidad en la UNITE así que, bueno, bienvenido Federico, muchísimas gracias por tu participación aquí voy a dejar de compartir pantalla y le dejamos muchas gracias a todos los participantes que están acá acompañándonos así que bueno, es todo tuyo bueno, muchas gracias Belén por esta presentación tan amable voy a compartir ahora la pantalla de la presentación nuestra bien, como muy bien nos introdujo este Belén se trata de La gente de la rectitud, una historia del islam y badí le recorté un poco el título yo lo había propuesto como una historia del islam y badí desde sus comienzos hasta el presente voy a defraudarlos en algo no voy a emitir ni los comienzos ni el presente pero buena parte de lo que está en el medio sí lo voy a tener que dejar para otra próxima ocasión porque realmente es mucho, digamos, es mucho la materia es mucho hilo para cortar entonces, atendiendo a que seguramente haya preguntas de parte de ustedes haya dudas, haya inquietudes bueno, preferí cortar un poco con algunos sucesos que hacen al periodo intermedio de la historia y badí y focalizarme en los comienzos, por una parte haciendo una pequeña extensión al momento en el cual el ibadismo del cual ya hablaremos a continuación se implanta en África en el norte de África, puntualmente y esto como una tensión para con los que asistieron a nuestra conferencia anterior que justamente fue una historia de Argelia digamos, el país más representativo del Maghreb central en el norte de África y en el cual hablamos algo de justamente este periodo de la historia del norte de África por lo tanto, preferiría hacer una mención aunque menos sean los comienzos de la implantación del ibadismo en esta región sin, digamos, entrar en la implantación inicial del ibadismo en Oman cosa que dejaremos para otro momento y luego, bueno, por supuesto volveremos al presente al final de nuestra conversación para hablar de algunos asuntos que si bien no son propios del ibadismo moderno sin embargo hacen a su imagen pública en el presente bien, sin, digamos, extenderme más sobre este punto que es la organización de la charla pasaré a la misma les comento brevemente cómo está organizada la presentación vamos a tener por un lado textos e imágenes los textos y las imágenes se van a intercalar esto busca el efecto de, de algún modo dar un descanso a la mente a pesar de que, bueno, en algún momento se va a intercalar texto con más texto sobre todo con poesía entre punto y punto de la charla y así, digamos, poder mantener un ritmo sostenido dado que muchas veces los contenidos que vamos a ver en cada una de las diapositivas van a ser bastante concentrados en este sentido yo prefiero leer el texto a pesar de que, bueno, por supuesto podría improvisar un poco para, digamos, mantener mejor así la concentración cualquier cosa, ustedes pueden preguntarme va a haber, la presentación va a estar dividida en varias partes cada vez que terminemos una de las partes va a haber un pequeño espacio para alguna pregunta o dos y luego seguiremos adelante eso sí, digamos, discúlpeme sí, mantengo un ritmo quizás un poco rápido pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos dos horas cosa que parece mucho pero luego se va a hacer corto seguramente entonces voy a mantener un ritmo, digamos, de lectura relativamente moderado bien, entonces sin demorarnos más quizás a manera de mínima introducción para los que se están preguntando exactamente, digamos a qué tipo de charla digamos, están asistiendo bueno, por supuesto se trata de una charla de historia hablaremos más que nada de historia de esta corriente del Islam que es una de las tres corrientes principales del Islam por supuesto uno oye hablar frecuentemente de sunitas y chiitas generalmente se omite la mención de esta tercer corriente que es muy minoritaria y por lo tanto no tiene la relevancia y la actualidad de las otras dos pero ciertamente las tres corrientes principales del Islam son sunismo chiismo y aquí hay un problema de denominación jariismo antiguamente y modernamente el ibadismo que es justamente el tema del que hablaremos ahora bien espero que todos puedan ver la presentación espero que se me oiga bien tenemos aquí entonces la introducción el Islam ibadí una caracterización preliminar justamente digamos antes de abordar la historia del ibadismo desde sus comienzos prefería darles un poco un panorama de la situación actual del ibadismo aquí tenemos entonces bueno una de las imágenes que prometí intercalar con el texto también espero que se vea con una resolución suficiente y a ver si puedo eso darle más espacio tenemos aquí entonces una fotografía de un atardecer en la ciudad antigua de Jardaya cabecera de la pentápolis ibadista del valle del Mzab o Mzab en árabe al sur de Argelia aquí tenemos un anticipo de lo que es la extensión territorial de esta comunidad religiosa en el presente bien las tres ramas del Islam entonces según una versión convencional difundida entre los estudiosos del Islam el ibadismo conforma junto con el sunismo y el chismo una de las tres ramas principales del Islam es justamente de lo que hablamos al comienzo los ibadíes serían entonces los descendientes de los antiguos jajarijíes el jajarij en árabe los salientes los que se apartan esto es un participio activo plural de una palabra que es jajarij que en realidad es un derivado del participio el participio jajarij la i final es la nisba es la parte de la palabra en árabe la partícula que forma el adjetivo relativo hablaremos un poco pero no demasiado de árabe por supuesto porque no pretendo que toquen de ese tema bien entonces los ibadíes recapitulando son los descendientes de estos jajarij de los cuales vamos a hablar bastante en esta charla ascendidos del tronco principal del islam en un sisma datado de mediados del siglo primero de la égira que corresponde al siglo séptimo de la era cristiana bien a partir de ahora vamos a encontrar fechas expresadas justamente en las dos eras la era de la égira que como ustedes quizás sepan se trata de un calendario lunar puramente lunar que consta de 12 meses pero de 354 días usualmente con lo cual es más corto que el calendario solar de la era común y por lo tanto muchas veces no va a haber coincidencia entre un año ejiriano ahí tengo una pregunta un año ejiriano y un año solar por lo tanto bueno por supuesto que no lo va a haber tampoco porque el punto de partida es distinto el punto de partida del calendario ejiriano es justamente la égira la huida de Muhammad de la Meca su ciudad natal a Medina en el año 622 de nuestra era de verdad ¿de qué se trata la pregunta? buenas tardes bueno buenas tardes a todos bien cuando encontremos entonces una fecha expresada en las dos eras la vamos a encontrar separada con una raya diagonal primeramente la fecha en el calendario ejiriano y luego la fecha en el calendario de la era cristiana la era común bien volviendo entonces dijimos que los ibadíes son los descendientes de los antiguos harijíes que se cindieron del tronco principal del islam a mediados del siglo primero de la égira que es el siglo séptimo de la era cristiana este diferendo como fue el caso de todas las crisis políticas del islam temprano giró en torno a la cuestión de la sucesión del profeta Muhammad esa es justamente la primera frase de un libro bueno famoso de Vilfert Madelum que justamente se llama The Succession of Muhammad Imagínense bien eso es un dato con el cual deben quedarse ciertamente digamos los conflictos políticos del antiguo giran siempre en torno a esta cuestión más concretamente entonces los ancestros de los ibadíes fueron aquellos creyentes tempranos aquí se utiliza la palabra creyentes más que nada digamos en alusión a la concepción de un islamólogo famoso Fred Donner que americano que digamos prefiero utilizar esta denominación para hablar del fenómeno religioso que posteriormente si vamos a ver una fecha que sea el 692 de nuestra era va a ser referido como el islam pero él por una serie de cuestiones prefiere referirse digamos al movimiento en su fase temprana como el movimiento de los creyentes porque justamente en esa época no había cristalizado todavía no habían cristalizado todavía las diferencias doctrinales entre el islam y las demás religiones del libro que se encontraban dentro de los territorios que los musulmanes dominaron en su expansión pensé que tengo problemas de conexión voy a cerrar algunas cosas esperando que así la situación mejore voy a tomarme una pequeña pausa creo que ahora la conexión debería estar bien continuo si tengo algún problema por favor avisen bien entonces volvimos a la frase de los creyentes tempranos bueno entonces los ancestros fueron aquellos creyentes tempranos que decidieron tomar distancia de los dos principales grupos enfrentados por una parte los partidarios de mantener la autoridad suprema de la comunidad aquí tenemos una figura que es la del Amir al-Minin a la cual vamos a llamar durante toda esta charla califa que significa literalmente comandante de los creyentes justamente al-Minin en el caso oblicuo en árabe son los creyentes de allí digamos la consideración que hace Donner que refiere a estos primeros musulmanes no como muslimun musulmanes sino como minun creyentes entonces por un lado estos yud días se diferenciaron de los que eran partidarios de mantener la autoridad suprema de la comunidad dentro de la familia del profeta y aquellos que sin excluir a su familia pretendían extenderla al conjunto de su tribu por Aish estamos hablando básicamente de los futuros chiítas porque por supuesto las diferencias doctrinales se van a solidificar mucho más tarde y los futuros sunitas respectivamente bien aquí alternamos y nuevamente pasamos a una imagen esta fotografía en blanco y negro por supuesto es una fotografía del interior de la mezquita Ibadí de los Hawargin los apóstoles los apóstoles de Jesús concretamente es el nombre con el cual aparece mencionados en el Corán en Jebel Nafusa que es una cadena montañosa al oeste de Libia al sur de la tripolitana y al oeste de Libia retorno por ahí bien una antigua tradición entonces está recogida por el erudito Ibadí Pashamaji muerto en el año 1522 hace de 11 mezquitas de la región de Jebel Nafusa antiguas iglesias cristianas fundadas por los apóstoles de Jesús y el que tengo una pequeña rata unas por los apóstoles bien vamos en la última la penúltima de las imágenes retomar este tema que es de una importancia digamos menor pero es interesante que es el de la continuidad entre el culto cristiano y el culto Ibadí en esta región en particular de Libia del oeste de Libia Jebel Nafusa que es donde vive justamente una comunidad Ibadí es hasta el presente de la cual no se oye hablar mucho porque digamos entre otras razones porque vive en condiciones políticas bastante deplorables fueron muy malas digamos durante el gobierno anterior del coronel Jatafi y ahora digamos han solamente mejorado un poco bien volviendo a los orígenes un episodio crítico en la historia del islam vamos a hablar un poco de los orígenes en el municipio pero luego vamos a ir al presente al culto Ibadí en un momento dado de la batalla a la cual volveremos más adelante que tuvo lugar en el año 37 de la Égira fíjense tenemos la privatura AH en latín o 657 después de Cristo que enfrentaba a orillas del Éufrates de un lado a los seguidores de Ali Benabitaleb primo yerno del profeta con base en la ciudad de iraquí de Al-Kufa ciudad de la cual hablaremos también mucho digamos durante esta charla que queda digamos sobre el Éufrates en el curso medio digamos no en el curso medio pero en el sector central de lo que es el actual estado o la república de Irak y por el otro lado a los seguidores de Muawiyah de Benabit Sufyan gobernador de Siria y cabecilla del clan Omeya la otra familia dirigente de los Quraysh fíjense que aquí tenemos las dos partes que mencionamos en la diapositiva anterior los defensores de mantener la autoridad suprema en la familia del profeta en este caso encarnada en la figura de Ali Benabit Saleh el primo yerno del profeta y por otro lado los que preferían digamos mantenerla dentro de lo que había sido el clan o la tribu del profeta que era Quraysh cuyo clan digamos dirigente había sido en tiempos preislámicos justamente del clan Omeya bien entonces enfrentados en esta batalla las partes contendientes decidieron buscar un arbitraje también vamos a hablar bastante de este arbitraje más adelante ¿por qué se habían enfrentado entonces estas dos partes? bueno sucedió lo siguiente a Othman que había reinado y aquí tenemos la fecha 23 al 25 del 644 al 656 12 años bueno entonces este Othman el tercer califa del Islam califa es justamente de lo que hablamos antes es esta institución o este cargo de sucesor del profeta Mohammed que vamos a hablar también más adelante de quiénes fueron los cuatro primeros califas pero lo menciono ahora porque volveremos sobre el tema el primer sucesor de Mohammed fue Abu Bakr el segundo Omar ibn al-Hattab el tercero el presente Othman ibn Afan y el cuarto está disputado pero digamos según la concepción tanto sunita como chiita presente fue Ali ibn al-Betalib bien entonces este Othman este tercer califa del Islam había sido asesinado por disidentes bueno justamente en esta fecha 656 a los que Muawiyah el sobrino segundo de Othman fíjense que Othman también era del clan Omeya declaraba querer vengar y cuyo accionar Ali parecía haber aprobado el magnicidio dejaba abierta la cuestión de la sucesión que ahora se dirimía en el campo de batalla bien llegado el momento del arbitraje ciertos grupos se opusieron a esta forma de resolución del conflicto abandonando el campamento de Ali por el cual estaban y convirtiéndose así en los Hawarit en los salientes bien esta es la génesis de la comunidad ibadita de una manera muy resumida fíjense como digamos la cuestión política digamos eminente y fundamental de la sucesión de Muhammad termina digamos produciendo un conflicto no en las dos primeras sucesiones en las dos sucesiones de los dos primeros califas Abu Bakr y Omar sino justamente en el momento en el cual el tercero de estos califas es asesinado es ahí justamente cuando se produce el conflicto digamos postergado tanto tiempo si no lo recuerdan la muerte de Muhammad se produce en el año 11 de la ejira que corresponde a 632 de nuestra era bien aquí tenemos entonces una fotografía de un Nahrab Nahrab es justamente como lo dice aquí el nicho que orienta las oraciones de los musulmanes en la dirección general de la Meca digo general porque bueno esto es sujeto a cálculos que muchas veces no eran exactos ornamentados un Nahrab ornamentado de la mezquita ibadí de Asharja ubicado en la ciudad Omaní de Niswa que va a ser uno de los centros más tempranos uno de los centros principales de difusión del ibadismo en este país Oman donde les anticipo el ibadismo va a ser el único Oman va a ser el único país moderno la única nación moderna donde el ibadismo tenga una presencia que probablemente no sea ya mayoritaria pero sí es significativa más allá de Oman tal presencia digamos no es significativa en ninguna otra nación árabe o islámica bien la obra el Nahrab datada por su inscripción del año 924 de la Égira correspondiente a 1518 1519 vean como un año lunar puede haberse solaparse entre los años solares representa el único ornato de esta mezquita y de hecho vean que está en un estado de dilapidación avanzada pero esto corresponde muy bien al concepto ibadí que es que es rigorista y que es asético y no se fija demasiado en los ornatos exteriores de los edificios sacros excepto el Nahrab que sí suele estar rique profusamente adornado bien una imagen polémica de manera muy esquemática podemos identificar a los ibadíes cuyo número actualmente asciende de manera aproximada a los 2,5 millones esta es una cifra de la cual prefiero que no se agarren porque en realidad no hay una gran certeza respecto de la demografía ibadí que involucra por otra parte comunidades muy diferentes de los cuales al menos 2 millones residen en el sultanato Domán con los lejanos descendientes de aquellos harijíes del mismo modo que los chiuitas pueden hacerlo con los partidarios de Ali y los sunitas con los que una vez finalizado el conflicto intestino aceptaron la autoridad de Moabia eso es de manera es una simplificación terrible por supuesto no quiero que se queden con que esta es la última palabra sobre la cuestión pero digamos si hay que reducirlo a términos tan básicos efectivamente el resultado de este conflicto este que surge a la muerte por asesinato de Othman justamente es el de la división de la comunidad islámica en sus tres corrientes principales que existen hasta el día de hoy y de algún modo podemos hacer retrotraer las comunidades presentes los chiuitas a los defensores de Ali a los sunitas a los defensores o los que reconocieron la autoridad de Moabia y los ibadíes a los jarijíes que abandonaron el campamento de Ali y se establecieron como una comunidad aparte ya vamos a ver que les sucede al principio no les va a suceder nada bueno bien sin embargo aunque históricamente correcta los ibadíes actuales rechazan esta apelación la apelación de jarijíes de hecho justamente un libro digamos bastante difundido de un erudito libio justamente Jebel Nafusa ibadí que se llama Ali Yahya Muammar que se llama alabadía muchas veces en vez de decir ibadí en árabe se dice abadí hay como una alternancia respecto a esta primera vocal llama alabadía o alibadía madhab islami mu'tadil una escuela islámica moderada bueno y en su capítulo tercero su capítulo tercero tiene por título alabadía lesu javarich los ibaditas no son jarijíes fíjense a qué punto llega el rechazo de esta apelación bueno entonces decíamos los ibadíes rechazan esta identificación aunque históricamente correcta por lo menos la rechazan en público vamos a ver que digamos en privado en la doctrina no están así toda vez que la tradición musulmana tanto sunita como chiita ha preservado una imagen muy negativa de los jarijíes esencialmente polémica esa es justamente la razón por la cual no quieren ser identificados con los jarijíes porque ser identificados con los jarijíes ya en la tradición significaba algo muy malo y vamos a ver como digamos a razón de ciertos hechos políticos del presente eso lo vamos a ver al final en el epílogo es aún peor desde hace unos 60 años más o menos entonces prefieren que no se los denominen como tales eso lo digo simplemente por si alguna vez llegan a toparse cosa que sería rara pero bueno con un omaní o con alguna persona que pertenezca a esta secta bueno por supuesto la primera pregunta no debe ser ustedes son jarijíes claro que no bueno entonces esta es la imagen que la tradición islámica dejó de los jarijíes la de un grupo anárquico como tenemos aquí intransigente y violento irrespetuoso de la autoridad legítima y dispuesto a atacar a la población civil musulmana una imagen sustancialmente no muy distinta de la que caracteriza en la comunidad al terrorista eso para que se den una idea digamos de la connotación negativa no quiero que hagan esta ecuación por supuesto no digan que los jarijíes eran los terroristas digamos del islam temprano porque bueno sería digamos comparar dos cosas muy distintas pero para que se hagan una idea de lo negativo de la connotación vamos a ver al final que digamos en tiempos modernos esta ecuación en realidad es tomada literalmente y en serio por muchas personas del mundo islámico bueno otra fotografía mujeres ibadías de Gardaya Gardaya como hemos visto en la primera lámina era justamente la ciudad cabecera de esta pentápolis del Mzab son cinco ciudades a veces se agrega alguna otra más a las ciudades ibadías del Mzab oasis o valle del sur de Sahara argelino bien y tenemos una imagen de las calles de la ciudad antigua de Gardaya y ¿qué tenemos? ¿qué dice esta etiqueta? la tradición ibadita del Mzab obliga a las mujeres a cubrirse en la vía pública con una larga capa blanca pudiendo exhibir de su rostro solamente el mínimo indispensable para recorrer la masija de callejuelas de la ciudad antigua un ojo ¿no? que es lo que vemos nosotros aquí como ven son rigoristas sobre todo de esta comunidad sobre todo las comunidades africanas sobre todo de la del Mzab no van a encontrar semelante nivel de rigor digamos por ejemplo en el humano la vía moderada bien con todo esta imagen polémica del hadichismo es una construcción interesada por parte de los coleccionistas del hadith que aquí digamos como dichos y hechos del profeta Mohammed no vamos a entrar en una discusión originalmente también la hadith incluía a los dichos y hechos de los compañeros del profeta había una noción más bien de una generación digamos original de musulmanes estaba la noción de que la primera generación de los musulmanes era toda ella ejemplar después el ascenso vamos a ver también nuestra charla del culto específico o la veneración perdón de Mohammed redujo digamos el alcance del hadith a los dichos y hechos del profeta bien entonces los coleccionistas del hadith cuyas grandes summae colecciones datan del siglo tercero noveno nos dejaron esta imagen negativa de los harichíes vamos a ver más adelante algunos hadith o hadith que hablan en términos muy negativos de ellos y por otro lado la heresiografía que es un género iniciado sustancialmente en el siglo IV que es el siglo X de nuestra era que también por supuesto vemos en su afán de identificar vamos a ver más adelante hay una tradición que es un hadith que dice que hay 73 sectas en el islam de las cuales hay varias versiones pero la mayor parte de las versiones dicen 72 son falsas y están en el infierno y hay una que es la verdadera bueno justamente el interés de la heresiografía es identificar estas 73 sectas con sus subsectas por supuesto y digamos por supuesto los harichíes tienen un lugar allí siempre que se trate de los heresiógrafos sunitas y chidas por supuesto entre las sectas que van al infierno por supuesto en realidad la historiografía islámica nos provee una imagen más matizada del harichismo o sea sacando estos géneros digamos el hadith y la heresiografía hay un género que por supuesto es la crónica es la historia que nos da una imagen de un movimiento diverso con corrientes más o menos militantes los ibadías por su parte han buscado definirse en oposición a esta imagen la imagen polémica tomando distancia doctrinal de la violencia sectaria emblemática de ella es la idea del takfir la cual volveremos también en varias ocasiones según la cual los antiguos harijíes se permitían declarar a sus enemigos musulmanes como apóstatas incrédulos pudiendo así darles muerte y tomar sus bienes dado que digamos otras tradiciones indican que digamos todo musulmán que cometa apostasía justamente se hace pasible de ser matado y de ser sus bienes tomados amén digamos de el hadith profético tenemos el presidente de Abu Bakr el primer califa que justamente peleó lo que se llaman las guerras de la aridna las guerras de la apostasía justamente digamos la escuela justamente una serie de tribus que habían estado bajo el dominio de Medina en el momento que Mohammed el profeta era el dirigente de la comunidad bueno fueron acusadas de apartarse de la comunidad de dejar de pagar el zaká que era la limosna una serie de impuestos para esa comunidad primitiva y de haberse apartado del islam en verdad con lo cual Abu Bakr lanzó contra estas tribus una serie de guerras muy destructivas justamente con la excusa de que se habían apartado de la senda del islam y por lo tanto merecían ese tratamiento bueno eso es el takfir el takfir es declarar que un musulmán ha dejado de hacerlo vamos a ver más adelante cuál es la raíz que es kufr pero básicamente es declarar que este otro musulmán es un kafir vamos a ver qué significa esta palabra puede tener muchos matices pero en este sentido que lo uso acá es declarar que otro musulmán se ha convertido en incrédulo que ha recaído nuevamente en el politeísmo básicamente o ha apostatado de su religión bien si bien los ibadíes modernos proclaman ser los únicos musulmanes verdaderos han renunciado a extraer de esta axioma cualquier consecuencia violenta o sea quizás en su foro interno realizan el takfir en su foro interno consideran los otros musulmánes realmente han apostatado o realmente se han extraviado de la senda pero no por ello proceden a tratarlos a los demás como apóstatas y de hecho vamos a ver cómo los ibadíes modernos conviven en todos estos lugares donde ellos se encuentran con musulmanes por supuesto y otra gente de otras religiones pero con musulmanes de todas las tendencias de manera pacífica bien siluetas furtivas es la carácter de esta imagen siluetas furtivas de ibadías en las callejuelas empinadas de la ciudad antigua de Benistjen otros antiguos centros ibaditas de la pentápolis del Mzab las residencias ibadías tradicionales se encuentran notoriamente despojadas de toda ornamentación externa cosa que se puede apreciar un poco aquí en la formación de un etos que combina igualitarismo radical con un desprecio ascético por las vanidades de la vida terrena o sea bueno justamente de eso es lo que hablábamos el rigorismo y el asetismo corriente extensión territorial diferencias regionales acá vamos a hablar un poco también de dónde están que ya algo mencionamos siendo el jaharillismo originario de la ciudad de Al-Qufa y asentado luego en la ciudad de Al-Basra otra de las ciudades importantes en la historia del islam temprano del Irak esta vez esta se encuentra situada al sur cerca de la desembocadura de los dos grandes ríos del Irak el Euphrates el Tigris por supuesto es una ciudad puerto justamente la ciudad puerto del Irak el ibadismo su descendiente tiene por centro principal el Oman desde donde históricamente ha llegado al África Oriental y particularmente a San Sibar la isla de San Sibar también se encuentra en la isla que está en Norte la isla de Pemba mientras que en el norte de África irradiándose originalmente desde la Tripolitania Tripolitania es la zona que se encuentra alrededor de justamente Trípoli pero no que no le incluye necesariamente y porque Itahart la metrópolis del Maghreb central ciudad cuyas ruinas que están próximas a Tiaret una ciudad argelina actualmente bien entonces en el norte de África el ibadismo sobrevive en el oasis del Ensab en el sur argelino en la isla de Yerba Yerba perdón en el sur de Tunisia y en el Yerba al oeste de Libia son estos los tres principales núcleos del ibadismo en África mientras que digamos el ibadismo oriental va a estar difundido entre como dijimos Oman y una serie de dependencias y de puntos que tienen relaciones comerciales con el sultanato del Oman el dramático retroceso histórico del ibadismo occidental del norte de África determinó su aislamiento y un perfil diferenciado respecto del ibadismo oriental de Oman que se expresa políticamente en la cesación allí en África de la institución central del imamato única forma de autoridad estatal legítima para los ibadíes y su reemplazo desde el siglo XI agó por el autogobierno local del círculo de los recluidos que es la forma de organización comunitaria particular del ibadismo occidental no lo menciono acá pero también esta división del ibadismo estas dos grandes ramas que corresponden a dos evoluciones históricas muy distintas por un lado un ibadismo que siempre estuvo cerca del poder en Oman cuyo imamato a veces cesó pero que su comunidad nunca dejó de tener un poder territorial en el interior sobre todo de Oman no tanto así en los puertos la zona costera y por otro lado el ibadismo en África que desde el siglo XI siempre estuvo sometido a autoridades políticas externas que no eran ibadíes y esa diferencia también se traduce en la academia en el sentido de que muchas veces los eruditos están especializados en una u otra rama y cuando es el caso a veces manifiestan cierto desconocimiento por la u otra rama cosa que es llamativa porque son muy pocos los eruditos que se dedican al estudio del ibadismo se pueden contar no sé si con los dedos de las dos manos pero prácticamente los eruditos que han hecho aporte significativo por supuesto bien esta imagen es una imagen de un cementerio ibadí en cercanías de Van der Gessa a unos 20 kilómetros al sudeste de Maspat la capital del sultanato de Oman Arritu ibadí corriente en Oman impone que los ocupantes de las tumbas no puedan diferenciarse en absoluto entre sí salvo porque las tumbas de los hombres son marcadas por una roca vertical y las tumbas de las mujeres por una roca horizontal que creo que tenemos de ambas una roca vertical y una horizontal y nada más hay una tradición en algunas regiones de vamos a verlo digamos de que se colocan trozos de cerámica cercanas cercanos a las lápidas con digamos una inscripción que indica de una manera muy somera de quien se trata la persona enterrada y en otras partes no no hay ninguna inscripción bien orientaciones generales característica del ibadismo es una orientación igualitaria rigorista y ascética ¿no? que son tres cosas que ya mencionamos un poco en sus manifestaciones externas heredera de las tradiciones jaharijías en su búsqueda intensa de la legitimidad moral de la autoridad política y de la justicia social combinadas con una fuerte inhalación por la disciplina intelectual y la actividad comercial que son la impronta del origen del movimiento entre las clases acomodadas de Bázar y de los periodos de florecimiento de los imamatos en Tahert o Tahert ¿no? y Oman esta orientación se traduce físicamente en una arquitectura de mezquitas despojadas de todo ornato ya vimos un poco de ello excepto en lo tocante el meharab bueno el nicho que orienta o que mira hacia la meca y los cementerios con tumbas sin marcas otra característica muy llamativa ¿no? del ibadismo donde los ancestros son venerados colectivamente así como una gestualidad parca en la oración son detalles estos mimios ¿no? pero por ejemplo no levanta las manos cuando hacen las oraciones las cinco oraciones prescriptivas de los musulmanes durante el día mantiene los brazos pegados al cuerpo mientras que otras corrientes el sunismo chismo tiene digamos momentos en los cuales se levantan los brazos se ponen las manos al frente bien además de eso por ejemplo no dicen amin amén después de la fatah que es la ejaculatoria digamos básica que abre la oración son dos detalles muy pequeños ¿no? porque en verdad el mundo islámico parecen importantes ¿no? resultan importantes para que se haga una idea digamos a veces la nimiedad de estos detalles de ritual uno de los grandes contenciosos entre el sunismo y el chismo es justamente la licitud de hacer las oraciones antes de hacer las oraciones los musulmanes deben hacer oraciones deben lavarse en ciertas partes del cuerpo con agua bueno la licitud de hacerlas hacer o no las oraciones de los pies pasando agua por encima del calzado bueno aunque parezca mentira eso es uno de los tantos disputas que enfrentan azunites y chiites y que como ustedes saben es una disputa que muchas ha pasado el campo de lo doctrinal el campo de lo político con matices muy violentos ¿no? bien hábitos de vestimenta tradicionalmente estrictos ya vimos un poco de la vestimenta femenina una poderosa solidaridad comunitaria y un rechazo por la ostentación de riqueza bien y aquí tenemos una imagen del cementerio Ibadid de Agardaya lo que vimos anteriormente fue un cementerio Aní esto es un cementerio del Mzab la tradición funeraria mosavita o sea es el adjetivo gentilicio ¿no? relativo del Mzab solo demite el acompañamiento de la lápida desnuda con fragmentos de recipientes de cerámica óstraca como símbolo de la impermanencia y fragilidad de este mundo se supone que la gente puede reconocer a los suyos por la forma digamos la disposición de estos restos cerámicos que es la única manera porque no hay inscripciones bien y eso fue todo de esta presentación rápida y acotada de lo que es el Ibadismo en su esencia no sé si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta en este momento o podemos continuar tenemos alguna pregunta para Federico si alguien puede colocar en el chat o si querés o si quieren también pasamos ya las preguntas para el próximo bloque y continuamos perfecto si no pueden pensarlo después cuando tenemos este bloque vamos a hacer otra vez otra pausa no hay ningún problema por supuesto si la pregunta se refiere lo que estamos a hablar bien entonces vamos a hacer digamos un viaje atrás del tiempo vamos a hablar ahora de los orígenes del Ibadismo y este bueno por supuesto ya lo hemos anticipado este el origen digamos el conflicto que da origen a esta corriente justamente tiene por causa la sucesión ¿no? del perfecto bien vamos a hablar de algunos problemas metodológicos antes el origen del conflicto que dio lugar a la división del Islam en sus múltiples corrientes se remonta a la muerte de Mohammed Hamar ocurrida en el año 11 632 las dificultades metodológicas a las que se enfrentan los historiadores para reconstruir los hechos del periodo son severas puesto que las fuentes literarias musulmanas que nos transmiten la mayor parte de nuestras informaciones se encuentran gravemente comprometidas de manera remediable o no esto es una discusión vigente por una serie de problemas que emanan esencialmente de una defectuosa transmisión y de una redacción tardía estamos hablando por supuesto de los textos que refieren que nos transmite justamente la historia de lo que sucedió en condiciones ideológicas y culturales muy diversas también tenemos por supuesto este texto que son ajenos a la tradición islámica justamente Robert Hoyland ha hecho un libro entero con estas fuentes pero lamentablemente digamos estas fuentes si bien ayudan a matizar un poco lo que nos aporta la tradición islámica no nos permiten obviar la tradición islámica que tiene todos estos problemas los hechos cruciales ocurrieron en el hijaz región de la Arabia Occidental aún no incorporada a los grandes imperios y religiones universales de la antigua tardía por lo que no poseemos fuentes externas al menos para los primeros orígenes de la tradición islámica lo referido a los sucesos que tuvieron lugar allí en el hijaz no tenemos nada externo de la tradición islámica bien aquí tenemos entonces una ilustración de un manuscrito el ángel Gabriel Jibril en árabe revela en Mohammed su primera profecía y por supuesto el manuscrito del cual esto se ha tomado es el Jamal al-Tawarij al-Tawarij perdón de Rashid al-Din datado de cerca de 1314 y que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Edimburgo acá está la referencia bien la sucesión de Mohammed resta solo como fuente de carrestre primario indubitable el Corán el cual la referencia más relevante al problema de la sucesión la encontramos en y acá vamos a tener el formato típico de una cita coránica Q que por supuesto es Corpan en la tradición usual del árabe con Q 3340 que significa capítulo Sura 33 versículo Aleya 40 dice entonces este versículo no es Mohammed el padre de ninguno de vuestros varones sino el mensajero de Dios y el sello de los profetas este versículo por un lado enfatiza lo irreemplazable de la autoridad religiosa de Mohammed al que ya no sucedería otro revelador de la palabra divina el sello de los profetas normalmente se interpreta como eso sello en el sentido de que pone fin a la serie de los profetas es el último de los profetas el profeta justamente digamos es aquella persona que tiene este conocimiento digamos del oculto del haid justamente ese conocimiento lo tiene por inspiración divina muchas veces son dos digamos son dos nociones que van paralelas las del mensajero que es la persona como ser humano que transmite la voluntad divina y el profeta que tiene acceso a este conocimiento especial que también le proviene del mismo origen bien este entonces tenemos por un lado que el Corán declara que Mohammed es el último de los profetas en esto todos los musulmanes están de acuerdo de todas las corrientes pero también este versículo nos recuerda la falta de descendencia masculina legítima de Mohammed porque dice no es Mohammed el padre de ninguno de vuestros varones y en verdad bueno otro este versículo digamos este menciona a Mohammed como el Abtar el de bueno Abtar significa literalmente cola cortada pero es una especie de apelativo que significa alguien que no tuvo justamente progenia que de alguna manera esto se entiende en la mentalidad árabe digamos como una mutilación que era algo que bueno que Mohammed evidentemente vivía con problemas sin duda con dolor bueno entonces este versículo digamos justamente pone la luz en este problema tan grave de la sucesión Mohammed había detentado entonces indudablemente durante su periodo de vida una autoridad muy considerable aunque no mímoda en el seno de la comunidad de los creyentes justamente lo que hablamos según Donner es la antigua denominación de los musulmanes pero no vamos a entrar en esta discusión bien que su poder de decisión estuviera limitado por los preceptos sin duda cambiantes de la revelación divina aquí nos referimos sobre todo a el Corán a los Corán que este como quise que ustedes sepan este es un texto que este doctrinalmente doctrinalmente sí se puede decir que es este revelado ¿no? este en el sentido de que justamente para la la teología islámica para la doctrina no es digamos la autoría de Mohammed sino que le fue dictado por inspiración divina pero para la doctrina islámica las palabras en verdad no son de Mohammed sino que son de Dios por supuesto que la teología después va a trazar algunos matices respecto de esto respecto de si por ejemplo el famoso debate de si el Corán existe desde toda la eternidad es coexistente con Dios o también es creado por Dios eventualmente pero eso no importa lo importante es que digamos la revelación esta el Corán sin duda fue la fuente última ¿no? de la autoridad de Mohammed fue la sanción última digamos de esa autoridad por sobre su comunidad pero también fue revelada en el tiempo en el sentido de que los distintos capítulos fueron publicados en distintas ocasiones a lo largo de los años y muchas veces los preceptos expresados en estos capítulos cambiaban y a veces incluso se contradecían entre sí cosa que después dio trabajo a los exégetas para desarrollar una teoría de la abrogación bueno cuáles capítulos son posteriores y por lo tanto abrogan digamos en los puntos contradictorios a los anteriores bien no importa mucho eso porque lo importante es que el origen de la autoridad de Mohammed de su comunidad era entonces divino y como era el último de los profetas entonces era irreplicable irreemplazable lo cual debió haber generado un conflicto a su muerte pero vamos a ver cómo se resuelve esto tenemos antes una ilustración que se llama bueno muerte del profeta miniatura otomana del siyari nebi completado en 1595 y correspondiente al volumen según bueno es una referencia conservó en el museo de Topkap bien una de las pocas representaciones que creo casi única de la muerte del profeta Mohammed con su familia atendiendo allí al lecho bien la aclamación de Abu Bakr la cuestión de quién heredaría su autoridad abierta tras la inesperada muerte de Mohammed en Medina se decidió de manera tumultuosa la asamblea en la Saqifa que es la asamblea a la sombra de las palmeras de la tribu de Hazaraj luego de que uno de sus líderes reclamara el mando a nombre de los Ansar fusión de las tribus merinesas de Aus y Hazaraj acá falta uno de estos signitos que aunque parezca muy menor es una apóstrofe invertido es esto representa entre literación latina a una consonante árabe que es el AIN bien entonces tenemos esta situación Medina que es la ciudad adoptiva del profeta tenía dos tribus árabes principales el profeta la fusionó en una sola Ansar en árabe los ayudantes los que justamente ayudan al profeta fusionó sus autoridades a pesar de lo cual digamos evidentemente algún nivel de jefatura tribal se mantuvo y justamente es uno de estos líderes de los Hazaraj los que es un líder de la tribu de los Hazaraj el que intenta tomar para así la autoridad de la comunidad a la muerte del profeta cosa que se le va a impedir ¿no? este se hizo tomar entonces la autoridad digamos la comunidad dejando de lado los emigrados de la Meca porque Mohamed no emigra solo de la Meca sino que emigra con un grupo muy selecto ciertamente el número convencional es 80 o alrededor de 80 compañeros que son que van a constituir la elite ¿no? de esta comunidad porque esta comunidad se va a organizar en los primeros tiempos recuerdo líneas de antigüedad más que nada bien pero sin embargo Omar que es un personaje muy importante ¿no? en los inicios de la historia islámica Omar Ben al-Hattab se presentó a la cabeza de un grupo de seguidores armados y logró que se eligiera por aclamación a Abu Bakr uno de los más antiguos seguidores de Mohammed y por supuesto un Quraysh ¿no? Quraysh es alguien de la tribu del profeta y en esta situación en Medina particularmente significaba justamente los emigrados ¿no? estos que habían emigrado con Mohammed aunque después otros Quraysh emigraron más tarde a Medina bien ¿cómo no olvidar de la comunidad? entonces ¿qué es lo que sucede? bueno se decide de manera tumultuosa la sucesión pero la alternativa digamos que justamente que estas tribus de Medina tomen el poder es tan inaceptable digamos para los musulmanes que todos asienten esta designación como les digo tumultuosa ¿no? porque hay un grupo de personas armadas presentes digamos en la asamblea que los dirige Omar de Abu Bakr y por otro lado Abu Bakr era un antiguo compañero y digamos dentro de esta noción de que la antigüedad tenía sus privilegios en el movimiento de los creyentes resulta aceptable a todos bien entonces impuso un juramento de lealtad lo que se llama en árabe que también va a ser un elemento muy importante de la autoridad porque es un juramento vinculante por supuesto que se jura por Dios ¿no? por Alá a los restantes creyentes y Abu Bakr asumió según parece con el título de Khalifa o sea sucesor o vicario son las dos traducciones posibles de Khalifa del mensajero de Dios o sea de Mohammed iniciándose así la institución del califato justamente califato y califa vienen de Khalifa bien tenemos una escena entonces de este otro otro volumen de este mismo manuscrito que está en otra parte está en la biblioteca pública de Nueva York del Siyar y Nevi este manuscrito otomano que tiene la vida este del profeta Siyar justamente es eso este biografías del profeta se llama en turco que representa a Mohammed y Abu Bakr perseguidos por los paganos de la Meca que se refugian en la cabana del monte Zaur al sur de la metrópolis de la Hayjaz y bueno después hay una anécdota que en el libro este se resuelve de una manera que no es la usual la anécdota usual dice que ellos se refugian en la caverna y una araña digamos por mandato divino teje digamos de la noche para la mañana o inmediatamente una tela de araña digamos en la boca de la caverna y los mecanos paganos los habitantes paganos de la Meca cuando ven la tela de araña dicen bueno por acá no entraron por acá no pasaron porque hubieran roto la tela de araña no pueden estar aquí ya estaban bueno sin embargo este libro muestra algo distinto muestra un árbol un árbol que crece también de manera milagrosa inmediata está enfrente de la caverna bueno tenemos a Omar y Othman poco antes de su muerte en el año 13 634 Abu Bakr designó formalmente a su patrocinador político Omar Ben al-Hattab como su sucesor al ofrecimiento de Omar en el 23 644 siguiendo las órdenes finales de este se convocó a una yura al consejo de seis notables compañeros del profeta para que escogieran de entre ellos al próximo califa resultó elegido Othman un rico comerciante del poderoso clan necano de los Omeyas tras 12 años de gobierno en el que buscó reforzar el poder central de Medina regularizando los mandatos provinciales designando en ellos a miembros de su familia y de haber buscado promulgar controversialmente un código oficial del Corán editado en Medina a expensas de las versiones circulantes en las provincias Othman fue asesinado en su casa de Medina por en sus rectos de Irak y Egipto en el año 35 de la hijera 600 656 un error bien entonces tenemos aquí dos sucesiones que no generan problemas las de Abu Bakr y las de Omar fíjense como las sucesiones van a ser todas por métodos distintos por un lado bueno Mohammed muere inesperadamente sin haber dejado ninguna voluntad ni tampoco indicando el Corán como debía producirse la sucesión quien debía asumir el mando de la comunidad a la muerte profeta Abu Bakr se acuerdan fue elegido en esta asamblea tumultuosa Abu Bakr designa a dedo a Omar el gesto el gesto que da es cuando está enfermo delega en él el dirigir las oraciones comunitarias dirigir las oraciones comunitarias de los viernes en particular que es una oración en la cual es obligatoria en la cual digamos se pronuncia la hotba el sermón bueno este gesto fue interpretado como una designación por parte de Abu Bakr a Omar que era su patrocinador y por lo tanto tenía bastante lógica digamos que fuera así Omar por su lado trató de institucionalizar la sucesión de alguna manera con institución que es la yugra el consejo esta yugra es muy particular tiene a seis notables a seis musulmanes digamos que son seguidores antiguos de profeta de integridad digamos indudable entre los cuales se encuentra también Ali Adhan Abetal que va a ser el cuarto califa y bueno deben elegir entre ellos al sucesor y bueno digamos tiene algunas modalidades que son curiosas como por ejemplo que había un plazo que debían elegir por unanimidad y que si digamos se ha agotado el plazo y no hubiera elegido a uno de ellos por unanimidad bueno se les iba a dar muerta a todos con lo cual digamos se suponía que eso iba a alentarnos a que lleguen a una decisión rápida digamos a que no prolonguen el vacío de poder a la muerte del califa bueno sin embargo esta ayuda evidentemente digamos no resultó exitosa porque digamos el candidato designado que es Othman tiene este reinado que es largo de 12 años pero que eventualmente termina generando fricciones en la medida que busca centralizar el aparato estatal de Medina cosa que inevitablemente iba a generarlas y estas fricciones van a producir primeramente un amotinamiento que tiene características también dietísticas en sentido de que los amotinados no van a Othman en su casa de Medina con un reclamo abiertamente político secular podemos decir entre comillas sino que le reclaman que no ha cumplido con sus deberes y le exigen que se arrepienta cosa que Othman aparenta ser pero que en verdad digamos no estaba dispuesto a hacer no estaba dispuesto a exigir con estos amotinados y bueno la anécdota es famosa cuando los amotinados de Egipto vuelven para su capital que es Fustat en Egipto supuestamente Othman envía un mensajero con una carta del gobernador que les había dicho a los amotinados bueno en la carta le voy a decir al gobernador que las restituya muy bien es todo pero la carta en verdad decía ni bien llegan estos a Fustat mátalos con tan mala suerte que los amotinados en su camino de regreso lo ven al mensajero lo capturan le quitan la carta y leen su contenido y bueno por supuesto que no quedan muy contentos digamos con la perfidia de Othman y vuelven a Medina y eventualmente asedían su casa y le dan muerte es un relato este por supuesto no tenemos ninguna manera de saber si las cosas fueron realmente así o no pero bueno lo importante es que es asesinado este personaje Othman y aquí tenemos una imagen de bueno imágenes obtenidas por iluminación ultravioleta del manuscrito de Sana'a Sana'a 1 descubierto en 1971 durante una restauración de la Gran Mesquita de Sana'a este palimcesto de pergamino del siglo VII posee dos capas de texto de las cuales en la superior se ajusta al texto consonántico estándar del Corán atribuido a la edición de Othman este que también resultó bastante problemática que a mucha gente le pareció digamos una usurpación de una autoridad a la cual Othman no tenía derecho a promulgar una edición oficial del Corán y a ordenar destruir las otras cosa que evidentemente no sucedió porque este manuscrito se conservó se conservó hasta su reescritura este bueno entonces la capa inferior de texto conserva un orden distinto a los capítulos y un texto con variantes menores esa es la capa más temprana por supuesto bien no se sabe en qué momento se hizo la escritura de la capa superior pero probablemente no haya sido en la década de 650 por lo tanto no correspondió esa reescritura a digamos la supuesta orden de Othman de quemar o destruir las otras copias del Corán probablemente haya sido posterior haya sido quizás el 190 o el 700 bien la proclamación de Ali Ali el profeta había sido uno de los seis electores de la shura aunque no resultó favorecido la muerte de Othman Ali se encontró en Medina y fue proclamado califa por su partidario con el apoyo de los unlevados este es el motivo del gobierno de Siria el hombre llamó Abiyah y Ben Abi Sufyan para reivindicar la causa de la venganza de Othman su primo segundo Ali partió enseguida para Al-Kufa una ciudad guarnición del Irak fundada en el 17 de 1638 una fundación nueva digamos este ciudad guarnición traduce el que es justamente este tipo de plazamientos donde se ubican los guerreros las primeras conquistas islámicas y que digamos no tenemos una idea de su traza pero que aparentemente reproducía según un pequeño que ha sobrevivido en cercanías de Eilat en el sur de Israel aparentemente reproducía las trazas de un campamento militar bizantino de una continuación del campamento militar romano clásico con sus grandes vías transversales etcétera y sus muros alrededor bien dos antiguos electores de la shura se acuerdan de la shura que eligió a Othman Talaha Talaha ibn Ubeidalla y Zubair ibn al-Awwam representantes del antiguo partido de los dos primeros califas formaron un ejército en la Meca a donde se habían escabullido con Aisha la viven del profeta y la hija de Abu Bakr y tomaron Basra la capital de su iraquí es decir se enfrentó a Ali en la batalla del camello que terminó con la vida de ambos compañeros y con el arresto de Aisha como ven Ali se proclama entonces en Medina pero inmediatamente su autoridad es disputada por estos dos compañeros del profeta y activos electores de la shura y por la hija de Abu Bakr bien aquí tenemos entonces una ilustración de la batalla del camello la que pueden observarse el palanquín de Aisha aquí sobre el camello que le da el nombre a la batalla y Ali con un velo en el rostro que dice justamente Ali que lleva su nombre justamente por esta tradición pictográfica que impone velar ciertos personajes muchos son profetas pero en este caso es Ali que no es un profeta pero bueno evidentemente digamos el ilustrador el iluminador del manuscrito consideró que no podía ser mostrado y una llama en torno a su cabeza señal de santidad bueno aquí lo tenemos mientras que en la mano izquierda porta la espada del profeta aquí Zulfiakar penetrante con esta forma tan particular porque se la describió con una espada de dos cabezas y nadie sabe lo que significa eso pero bueno la han hecho así la han ilustrado así como una espada con dos puntas miniatura Zafá veda del libro Araudatizafá este bueno Araudatizafá en árabe bueno es un folio suelto proveniente de un manuscrito datado de 1571-72 proveniente de Shiraz bien el arbitraje Zifín que ya mencionamos en un momento antes una vez asentado en Kufa Ali despachó un ejército contra el Moabí en Siria el encuentro que tuvo lugar en Zifín a orillas del Éufrates en 37 657 resultó en un empate entre las dos fuerzas las tropas de Moabí realizaron entonces los rollos del Corán en la punta de sus lanzas proponían un arbitraje la hakim entre las partes enviando cada una de ellas un arbitro conforme al juicio de Dios y al libro esa es la frase que utilizaron para definir cómo se iba para indicar cómo se iba a definir el arbitraje presionado por una parte de sus tropas Ali aceptó escogiendo como árbitro a un neutral el ejército retornó entonces a Kufa pero una facción descontenta con que Ali hubiera aceptado someter su causa intrínsecamente justa según ellos entendían a un arbitraje abandonó y es el verbo árabe haraja para abandonar salir su campamento justamente se los conoce como a estos siguientes como javerich ya vimos con la relación del verbo y el término o mohakima es decir los que pronuncian la frase no hay juicio sino el de Dios esto también viene de un verbo que significa pronunciar la frase mohakima son los que dicen este lema ¿por qué este lema? no lo digo aquí pero hay varias interpretaciones de este lema la más sonada es la que dice que en algún momento el arbitraje que debía ser justamente por el juicio de Dios y por el libro el libro por supuesto es el Corán en algún momento se introdujo el principio de que bueno también podía ser los usos vigentes ¿no? este cosa que por supuesto iba a terminar favoreciendo a Muawiyah porque bueno Muawiyah era el jefe del clan dominante de Horaish y en la concepción tribal preislámica este era bastante digamos lógico que el jefe del clan dominante ¿no? este de la tribu este central de una confederación ¿no? este en este caso bueno por supuesto es la umba musulmana la comunidad musulmana pero entendía como confederación tribal perfectamente podía ser este Horaish la tribu principal de esta comunidad bueno era lógico creo que el jefe de su clan dominante fuera digamos el jefe de la confederación como un todo de la comunidad como un todo según los usos ¿no? por supuesto el libro el libro digamos el Corán poco iba a decir ¿no? en favor de una sucesión de Muawiyah por sí mismo quizás algo iba a decir de Ali eso es un tema de discusión justamente Wilfred Madelung dice hay varios elementos en el Corán que podrían interpretarse en ese sentido en el sentido de que el Corán quizás favorece una sucesión dentro de la familia profeta pero es un tema abierto tenemos aquí entonces una imagen de una antigua fortaleza datada de al menos del siglo XI de nuestra era no se sabe en realidad cuando fue construida probablemente es preislámica pero bueno cuando tomó su forma actual frente a la cual se encontraba el antiguo campo de batalla de Sefin desde el comienzo del llenado de la represa de Tabqa en 1973 la suerte se encuentra bajo las aguas del lago Alhasa bien la masacre de Nahrawan el ejército de Ali muy heterogéneo había contenido desde el inicio no solamente partidarios de la sucesión de los Banu Hashim el clan del profeta sino también en la antigua oposición a Osman quienes aceptando su legitimidad de origen declaraban que aquel había perdido por los actos de tiranía que le atribuían actos de tiranía que incluían justamente la designación de los parientes en las provincias el atribuirles a estos parientes este parte del botín Al-Fajah Al-Fajah perdón entre otros estos mismos en gran medida eran los que exigían ahora de Ali un arrepentimiento público por haber aceptado el arbitraje el grupo abandonó Kufa por la cercana aldea de Harurá justamente a los Harijíes se los conoce con el nombre alternativo de Haruríes y luego por un campamento más apartado de Nahrawan Nahrawan queda en inmediaciones al este del actual sitio de Bagdad sorpresivamente el árbitro de Ali falló declarando injusto el asesinato de Osman sorpresivamente por dos razones primero porque no se suponía que era lo que iba a estar en juego no lo que se suponía que se arbitraba aquí lo que se suponía que se arbitraba era quién debió tener la autoridad suprema en la comunidad pero bueno inesperadamente digamos la cuestión del arbitraje pasó a ser eso si Osman había sido asesinado o no justamente y declara que fue asesinado injustamente el propio árbitro de Ali en realidad los dos por supuesto pero el árbitro de Muawiyah era un amigo no era un neutral como lo había elegido Ali quizás en eso fue imprudente bueno por supuesto las consecuencias son terribles para Ali porque justamente si el asesinato de Osman fue injusto él que había digamos apoyado por lo menos no castigado a los asesinos evidentemente se había manchado con el acto bueno entonces este árbitro indica que el asesinato de Osman es injusto exige la renuncia de Ali al califat supuestamente también la de Muawiyah pero en realidad no lo se había proclamado califa todavía desde el momento se movía muy prudentemente y ordenando la realización de una nueva ayuda un nuevo consejo en el cual Ali iba a poder participar eventualmente pero en términos de igualdad con otros candidatos bueno por supuesto es inaceptable esto para Ali que ya se había alzado en armas ya había peleado una batalla por su derecho las negociaciones se rompieron y Ali en marcha nuevamente contra el Muawiyah buscando asegurar su frente interno atacó a los Harijías en su campamento y aquí tenemos una imagen la masacre de los Harijías a mano de Ali en la batalla de Nahrawan en el año 38 658 la miniatura otomana del libro Rauda Tashuhada con un escrito bueno en fin la segunda mitad del siglo XVI y los tenemos los Harijías sacrados mientras que un grupo se rinde se entrega y de perdón y bueno muchos de estos también eventualmente van a arrepentir su sucesión y van a volver digamos en el movimiento Hariji bien aquí podemos hacer una pausa que sin duda es bastante necesaria antes de continuar no sé si hay alguna pregunta acá bien bueno en tal caso continuamos con la exposición dale continuemos Fede después pensamos las preguntas si quieren para más hacia el final entonces perdón resulta un poquito complejo y por eso sinceramente prefiero terminar de escuchar y después hacer alguna alguna pregunta trato de anotar rasgos generales sinceramente no conocía estas cosas así que prefiero esperar terminar de escuchar y después elaborar alguna consulta bueno por supuesto claro que sí es un tema digamos que es complejo de resumir porque bueno primeramente hay que hablar un poco del islam antes de hablar de este tema que es tan particular dentro del islam para evitar toda simplificación excesiva uno quizás debe sintetizar demasiadas informaciones en poca extensión de tiempo y bueno sí es probable que se produzca alguna confusión sin duda son digamos hechos que en realidad narrarlos de una manera quizás más como decirlo completa pero de una manera más tranquila demandaría un libro probablemente pero aquí tratamos de resumirlo todo de una manera más condensada bien entonces pasamos a la segunda parte que es el movimiento de los Yurath bueno comenzamos con la victoria Omeya pese a haber sido pocos los sobrevivientes de Nahrawan los moháquimas no fueron eliminados por completo la represión fue en verdad un desastre para la imagen de Ali las fuentes describen a los disidentes como recetadores del Corán Corrá y devotos pietistas su muerte pronto quedó rodeada de un aura de martirio y sus compañeros de la tribu buscaron vengarles ante el reconocimiento del disenso interno Ali debió pasar a la defensiva en el año 40 661 Ali fue asesinado por un vengador Harijí en Kufa llamado Ebel Mulcham a su muerte su hijo mayor al-Hassan le sucedió en el califato pero Moabia desatando su ataque sobre el Irak obtuvo su rendición en el año 41 661 reuniendo así todo el poder en sus manos el fin de la primera guerra civil la primera fitna y el establecimiento del estado dinástico de los omeyes como ven este problema de la solución de Mohammed se concluye aquí justamente con el establecimiento de un estado dinástico en los términos en los cuales se produce en el mundo árabe islámico no va a haber aquí una descendencia digamos primogenitura ni mucho menos sino que en estos estados dinásticos el poder se va a mantener dentro de un mismo clan familiar pero demitiendo muchas veces la transmisión dentro de la misma generación el poder puede pasar entre hermanos o puede descender la generación siguiente en algún momento ya más raramente puede también acceder al poder un miembro más alejado no pertenece del clan gobernante pero no necesariamente de la familia eso es mucho más raro bien y aquí tenemos hasta ahora veníamos cambiando imágenes con texto pero bueno aquí vamos a tener poesía como para un poco escuchar las voces de estos actores del pasado vamos a ver si puedo lamentablemente la voz comienza a fallarme en estos momentos pero vamos a ver si podemos recitar un poco como para tener un sonido bueno aquí se traduce esto soy el que intercambia el shari vamos a hablar de que se trata esto o el que vende quizás golpeo a los enemigos para obtener venganza para obtener la venganza para que desaparezca el gobierno de los malvados y para que la justicia regrese a los mejores bien este es el poema atribuido a Abdullah atribuido ni por asumo pensemos que haya sido de él líder electo de los harijíes quien lo había pronunciado en el día de Nahrawan fíjense lo que sucedió aquí estos harijíes que se apartaron del campamento de Ali decidieron hacer una yugra propia y elegir un líder de entre ellos que es este Ibn Wahat este Ibn Wahat con el cual los ibadíes se van a reconocer hasta hoy en día pese a que van a negar por supuesto rotundamente ser descendientes de los harijíes pero se reconocen con él al punto tal de que describen a su corriente como la religión wahbi en referencia justamente a este wahb que es el exponente máximo de la pureza digamos de la fe para los ibadíes incluso los ibadíes modernos y vos sabré que se trata esto del el harí es un participio activo del verbo yara vamos a verlo esto más adelante que en árabe digamos moderno significa vender y muchas veces se traduce justamente de esa manera el vendedor pero que en el árabe del corán muchas veces en realidad significa cambiar trocar una cosa por otra justamente el harí el que vende o el que troca es el que intercambia la vida de este mundo y sus bienes por el paraíso por la vida ultraterrena fíjense 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 este este mismo poema ya va este exponiendo digamos una visión militante sin duda pero también este ascética de rechazo de este mundo con un fuerte hincapié en este componente de la justicia la justicia social la lucha contra la tiranía bien piedad y autoridad política ya en el campamento de Najarawán la elección de Ebal Wahab como líder del movimiento evidenciaba el desarrollo de una doctrina política rechazo de la legitimidad dinástica y elección revocable del líder en virtud solo de su piedad religiosa fíjense las consecuencias del asesinato de Othman ellos admiten la jura que era justamente la forma en la cual se designó Othman pero también dicen el jefe el líder puede ser revocado en su autoridad si comete pecados graves como los cometió Othman los de Othman fueron tan graves incluso que admiten que se le reconozca como apóstata y por lo tanto justifica su muerte esta doctrina derivaba de la concepción coránica de la fe y consistía más que en una aceptación individual de un dogma como entendemos modernamente la religión en la lucha comunitaria jihad este término tan delicado contra la injusticia entendida como rebeldía frente a la autoridad divina la injusticia es una rebeldía frente a la autoridad divina creyentes en esta definición quien reúne la creencia correcta con el accionario justo esto es importantísimo también para remitirnos a otra esfera por supuesto el debate entre la salvación la justificación por las acciones o por la fe en las epítolas paulinas bueno aquí se resuelve de esta manera por supuesto es un debate ajeno al islam pero si lo postularamos aquí de manera paralela se resuelve de esta manera el creyente verdadero no solamente tiene fe tiene la creencia justa sino que además debe tener un accionar justiciero debe actuar en consecuencia entonces en esta concepción el pecador grave de no arrepentirse se aparta de la comunidad este entendían los harichíes había sido el caso de Othman la autoridad suprema de la comunidad entonces debía ejercerlo el más virtuoso de los creyentes pero en caso de faltar a la virtud los creyentes tenían el deber de revocarla bien y aquí tenemos entonces dos citas coránicas en las cuales se apoya esta concepción que no la voy a leer bien el corán usualmente digamos se recita digamos de una manera particular no lo voy a usar tenemos una cita entonces de la sura 9 sura de las mujeres las suras tienen nombres digamos en el islam no se los conoce no se las cita usualmente con su número Aleixá 111 Dios ha trocado shhtara es el verbo en árabe que también digamos se relaciona con shara de algún modo son formas distintas de la misma raíz verbal a los creyentes sus vidas y sus bienes entonces ha trocado a los creyentes perdón aquí sigue el objeto directo sus vidas y sus bienes por el paraíso ellos combaten por la senda de Dios matan y mueren le obliga a Dios la promesa contenida en la Torah el Evangelio y el Corán fíjense como los dos libros sagrados anteriores también son mencionados ¿no? ¿Quién es más fila a su promesa que Dios? regocijaos pues por lo que habéis cambiado con él esa es la gran victoria esa es la primera cita que justifica esta actitud ¿no? que hemos encontrado más adelante definida como shira la venda o el intercambio el intercambio de la vida de este mundo por el mundo este el interterreno y esta otra cita es la de la sura segunda al-bacara la sura de la vaca la ley ya 207 hay entre los hombres quien se entrega yashri ¿no? el mismo verbo a sí mismo en búsqueda de la aprobación de Dios y Dios es compasivo con sus sirvientes bien tenemos aquí entonces esta noción ¿no? de shira y la noción de kufr luego de una nueva insurrección y una sonora derrota ante las tropas omeyas en Nohaila los harijíes de kufr comenzaron a tomar el nombre de shira vendedores derivado de shira venta este término que es una clara referencia al Corán y aquí tenemos el pasaje que leímos al principio Corán 9 111 denota una voluntad de ascetismo de martirio la renuncia a este mundo cuya realización suprema es la muerte en la lucha contra los opresores justamente digamos los descendientes los harijíes son aquellos que compartiendo con ellos digamos sus opiniones ¿no? doctrinales tomen para sí la shira y se alcen en armas contra el poder que lo consideran ilegítimo y bueno eso produce las consecuencias necesarias de ese acto que es justamente el martirio la aceptación pasiva de la autoridad ilegítima ¿no? este que manifestaba una dicotomía entre acción y creencia ¿no? porque si uno cree que la autoridad es ilegítima y no hace algo al respecto eso digamos es un pecado grave para esta concepción es una dicotomía entre acción y creencia para lo yura en un signo de kufr ¿no? que es una palabra que se traduce como ingratitud o infidelidad este por lo menos así aparece en el Corán en el cual la palabra toma distintas connotaciones a medida que el texto fue revelado ¿no? como les dije el texto no fue revelado en un instante sino que fue publicado a lo largo del tiempo bien entonces kufr es un pecado grave que excluye la comunidad de salvación de los creyentes que comete kufr no puede ser salvado dos instituciones son posibles entre la prevalencia del estado de kufr pues bueno obviamente todos los que no son harijías no comparten estas ideas este el apartamiento interiorizado y la disimulación prudente que tiene el nombre de taqia o la huida física hijera que reitera el gesto de Muhammad al dejar atrás la meca pagana por una ciudad nueva esta huida física es digamos el preludio de un accionar insurreccional por supuesto es la acción de una persona que abandona una de estas ciudades guarnición y digamos se dirige al campo formando una banda muchas veces muy pequeña para atacar digamos a los representantes de la autoridad ilegítima bien acá tenemos una narración esto es una juzba un sermón tampoco lo voy a leer en árabe porque va a ser muy largo que bueno aquí tenemos la traducción dijo Hayyan ibn Zabiyan esto es un discurso que está preservado en Tarej Arunzul Walmuluk la crónica o los anales de Atabari el historiador clásico del siglo IX bien es un discurso de un líder Harji a la muerte de Ali dijo entonces Hayyan ibn Zabiyan por Dios nadie vive para siempre y no dejarán las noches los días los años y los meses de hacerle probar a un hijo de Adán la muerte y partirá este dejando atrás a los hermanos virtuosos dejar atrás a este mundo terrenal por el que solo lloran los débiles que no puede dejar de dañar al que se ocupa de él y se preocupa salgamos pues este es el verbo que se relaciona con Harajan con Joruj que es la salida donde lo tenemos correcto ah no no es el verbo no justamente no es ese verbo un error salgamos pues y que Dios se apiede a vosotros a nuestra ciudad Ufa y unamosnos a nuestros hermanos y llamémoslos a ordenar el bien y a prohibir el mal y a combatir ahí la palabra es Yehad a las facciones de los impíos acá la palabra para facciones Asab sí tiene connotaciones coránicas pues no tenemos excusas para el quietismo la palabra aquí es cuando nuestros gobernantes son opresores y la surna de la recta guía ha sido abandonada la recta guía se entiende es el corán y los que hemos de vengar por la muerte de nuestros hermanos en sus asambleas están seguros o sea aquellos a los cuales debemos matar por haber matado a nuestros hermanos en sus asambleas que son los círculos en los cuales se reúnen estos Harijíes bueno ellos están seguros es una situación que es intolerable por supuesto para este Haiyan y si prevalecemos contra ellos apoyémosnos luego en aquello que es más artero más agradable a Dios y más recto Dios sanará así los corazones de los creyentes y si somos muertos habrá reposo para nosotros en abandonar a los opresores nuestros predecesores nos han dado el ejemplo bien este texto bueno me resulta interesante justamente porque contiene digamos condensado buena parte de la actitud de estos Harijíes de estos rebeldes tempranos en todos sus aspectos el rechazo de este mundo el rechazo de la injusticia la idea digamos de una comunidad de aceptación que es excluyente por supuesto que tiene fronteras muy marcadas y la comunidad con los antepasados que han pertencido también a esta misma comunidad de salvación y que han dado el ejemplo por el martirio bien justamente de esto hablamos ahora el culto de los mártires los alzamientos de los yurat kofanos se continuaron combinando con el de Halyan Benzabian que fue justamente el autor putativo de este discurso que leímos antes muerto en el 58 678 este fue prácticamente el último de los insurrectos importantes de la ciudad de Kufa vamos a ver cómo el centro de este movimiento se va a trasladar a Basra alzados en grupos de pocos centenares inevitablemente aplastados las muertes heroicas de estos guerreros de la fe que en un mismo gesto rechazaban a este mundo y a sus gobernantes dieron lugar a un culto de los ancestros martirizados recordados en la poesía marcial de sus tribus casi siempre norarábicas al menos al principio después vamos a ver cómo este movimiento cambia de carácter tribal y se va a asociar a las tribus sudarabicas es notoria la participación en las revueltas de clientes conversos maulá no árabes así como el papel de las mujeres jarichíes que no fueran ajenas al campo de batalla eso es notable es parte del etos igualitario que tiene esta corriente por otra parte tan radical del islam desde la década del 50 670 entre el relevo de kufa lo comienzan a tomar los yurat de basra entonces en aquella ciudad el movimiento chiita incipiente comienza a adoptar la metodología insurreccional de los jarichíes y se prestaba a conocer su amargo colofón el martirio este kufa va a ser el centro del desarrollo de lo que en el futuro se va a conocer como el chiismo bien y aquí una imagen digamos poco genérica de la época mosaico ubicado sobre un ábside elevado en el extremo de una habitación anexa albaño del palacio de Jarpat el Máfchar 5 kilómetros al norte de Jericó datado del reinado del califo Meja Hecham Bena Abdel Malik superior reinado 105-125 723-743 ha sido interpretado el mosaico su motivo una metáfora de los dos aspectos del poder de la dinastía seguridad y violencia bien vamos a hablar de un personaje típico representativo de este periodo del harijismo de este periodo de los yurah Abu Bilal Merdaz Ben Udaya fue el exponente máximo de los tempranos surah veterano de Sefin y de Nahrawan según la tradición Ibadi Abu Bilal había practicado luego el disimulo la taqia hasta que conmovido por el martirio de la harijí fíjense como aparecen las mujeres aquí a manos de Edensiad el gobernador Omeya de Basra declaró en el año 60 680 su shera o sea que vendía que intercambiaba su vida y sus bienes de este mundo por la recompensa eterna o sea que se declaraba en rebeldía arrestado entonces por el gobernador y luego liberado esa insurrección fue abortiva ni siquiera llegó digamos a abandonar la ciudad reunió unos 40 compañeros y marchó al Ahuaz distrito que era entonces una dependencia de Basra desde Ahuaz en Persia al oeste donde derrotó a una fuerza superior en vía de capturarle cumpliendo así con digamos la sura al-Bakara Corán 2 249 cuántas veces una tropa reducida ha derrotado otra numerosa con el auxilio de Dios sin embargo Ibn Siyad envió a otra tropa que se topó con los Yurad en un viernes y mientras estos realizaban sus oraciones prescriptivas que son las oraciones del viernes por el mediodía al paro de una tregua les dieron muerte mientras estaban prestanándose según esta narración queda un contexto de extrema piedad incluso hasta la muerte de Abu Bilal tomando de Abu Bilal la cabeza cercenada Fede perdón perdón que interrumpa son siete y media y hemos quedado que te avisara para organizarte bueno sí claramente no vamos a llegar al final porque estamos por la diapositiva 40 vamos a ver hasta donde llegamos en todo caso es una pena porque bueno también me hubiera gustado poder resistir alguna de estas piezas pero bueno no se va a poder tenemos un poema digamos atribuido a un poeta y vadí que hace referencia a este encuentro perdón este encuentro digamos que mencionamos antes aquí en que Abu Bilal con sus 40 compañeros derrotó a un ejército enviado por el gobernador de Básara bien cuando se despertaron rezaron y montaron tranquilos sobre nobles cruceles de cabello corto corto cabello cuando se encontraron los dos las dos fuerzas cargaron contra ellos y siguieron los mercenarios atacándolos los mercenarios son los adversarios por supuesto que son los que cobran por combatir un estipendio durante el resto del día hasta que llegada la oscura noche buscaron escabullirse dijo el de mejor vista cuando los vio aquel enemigo ha tornado y huye acaso eran dos mil jinetes como dos mil creyentes perdón como pretenden y fueron vencidos en Asic por cuarenta ventís no es como vos decís son los Hawarich en verdad los creyentes ellos son la partida pequeña la cita que mencionamos antes ¿no? este Corán 2 2.49 de eso no hay duda que contra la partida grande fueron vencedores habéis obedecido la orden de un tirano porfiado cuando los injustos no se ha de obedecernos bueno este este es el poema este fíjense como digamos estos este rebeldes están constantemente pendientes del Corán justamente una de las acusaciones que se les va a hacer este es que ellos este tienen el Corán en sus bocas todo el tiempo pero este el Corán no este pasa de sus gargandos o sea no penetran sus corazones este hay alguna relación entre estos este yura o harijí es no son todos nombres que son idénticos significan lo mismo moháquima también tempranos y los recitadores este del Corán de las provincias aquellos que recitaban que memorizaban el Corán y lo recitaban este para sus sus compañeros ¿no? por supuesto todo este periodo va a estar digamos este inficcionado de una voluntad de seguir las prescripciones del Corán por parte de estos este de esta corriente ¿no? dejando de lado la los usos y costumbres la tradición ¿no? la cual se van a mostrar más receptivos este los que bueno en el futuro se van a poder describir como sunitas pero también dejando de lado a digamos este la voluntad del imam que es una doctrina que va a desarrollar lo que a futuro se va a conocer como chiismo ¿no? el chiismo este va a decir que la salvación este se va a dar solamente para aquellos que sigan al imam correcto el imam es justamente uno de los miembros de la familia de Mohammed que se convierte en heredero no de su profecía pero si de alguna parte de su autoridad religiosa ellos en cambio no ellos los harijis van a buscar mantenerse dentro de las prescripciones del Corán bien veamos a donde llegamos con esto los orígenes del ibadismo bueno parte 3 la escuela de Basra la tragedia en Karbala aquí vamos a hablar un poco también de la historia islámica general pero es necesario este contexto a la muerte de Muabia en los 60 680 fue proclamada la asociación de su hijo Yazid los kufanos enviaron mensajes a la Hussein hijo menor de Ali en esa zona en la Meca alentándolo a unírseles en la rebelión y así le reaccionó rápidamente despachando el gobernador de Basra le desató una represión que aterrorizó a los kufanos de modo que para cuando la Hussein se presentó en las cercanías de la urbe no obtuvo la ayuda esperada la Hussein y sus 72 seguidores fueron entonces masacrados por el gobernador el califa se manchaba así con la sangre de la familia del profeta cuya veneración se encontraba en ascenso de lo cual ya hablamos también el aumento de la veneración del profeta en este periodo al año siguiente cuestionando la virtud de Yazid se revelaría Abdallah ibn al-Zubair fíjense el patronímico ibn es hijo de en árabe es un hijo de al-Zubair uno de los dos electores de la shura esos dos que se alzaron contra Ali en su momento y que fueron muertos en la batalla del camello bien entonces al año siguiente se revelaría Abdallah ibn al-Zubair en la Meca lo que se convertiría en el año 63 682 en un alzamiento general del haijas contra el califa los shura prontamente se movilizaron en defensa de esta rebelión cuya represión sangrienta era inminente entonces vemos aquí como la autoridad de Omeya que se había mantenido firme bajo Guabia durante sus 20 años de mandato desde el 40 al 60 desde el 660 aproximadamente al 680 comienza a tambalearse justamente digamos esta tragedia en Carbalá el asesinato de uno de los nietos del profeta porque Ali se había casado con Fátima la hija del profeta por lo tanto Al-Josén era su nieto bueno ese asesinato Mancha y así de Impiedadí produce digamos o da pie digamos a una rebelión que por lo pronto va a tomar el hijaz solamente que al parecer y así tenía elementos digamos para reprimir no con facilidad pero para poder contener por lo menos pero no va a suceder eso vamos a ver aquí tenemos una ilustración en el que es Al-Josén se dirige a las tropas omeyas buscando persuadirles de la justicia su causa antes de la batalla de Carbalá también un folio ilustrado del libro que no tengo aquí la fecha digamos del manuscrito pero si no me equivoco es un manuscrito safávida del siglo XVII bien la segunda fitna y así te logró someter a Medina pero falleció inesperadamente en el 64 683 durante la sede de la Meca su hijo Muawiyah II murió tras apenas unos meses de reinado siguiéndose así la rama sucianida de los umeshes Ibn al-Zubair se proclamó entonces califa y envió a su hermano Musab a asegurar el Irak los jurados por su parte abandonaron la causa de Ben al-Zubair al cual ahora consideraban un tirano porque no estuvo de acuerdo con ellos con respecto al tema del asesinato de Osman y que había estado justificado en algún momento les dijo bueno gracias por la ayuda pero no Osman no fue asesinado justamente y bueno los jurados no podían aceptar eso recuerdan que en la concepción Hariji la creencia correcta y la acción tienen que ir de la mano entonces se separan de él y se lanzan una serie de rebeliones masivas convertidos por primera vez en el caos de la segunda firma en una alternativa de poder real hasta ahora las rebeliones de los Hariji habían sido simplemente salir al campo a buscar el martirio en Siria mientras tanto prevalecía en una guerra de confesiones tribales el Omeh y el Omeh el Omeh el Omeh al-Hakam al que en el año 65 sucede su hijo Abdel Malik aquel una vez consolidado en su provincia atacaría a los subairíes a los como es a Abdel y a Musa agotados por la regaliza contra los y contra los chiítas que también participan de esta guerra tan caótica pero que no mencioné derrotando a Musa en Irak en el año 72 691 y en el año 73 al propio Abdel en la Meca con lo cual termina esta segunda fitna fíjense que prolongada este periodo de conflicto de 680 a la muerte de Muawiyah hasta 692 bueno de aquí algunas monedas también como para poder tocar un poco esta realidad con algún artefacto que existe materialmente un origen del plata árabe sassánida nombre de Abdel ibn Azubair anticalifa como se le llama de la Meca alcunido en Darabjird Fars la provincia que da su nombre a Persia en el año 53 de la era de Yastagird un antiguo este yahan-sha la fecha a la que corresponde en el segundo cuadrante de Anversus se observa la inscripción Bismillah en el nombre de Dios bien el Tafreuk en el año 64 65 684 se produjo la primera sesión doctrinal de alharicismo hasta ahora era un tronco único el Tafreuk la narrativa tradicional Ibadí nos presenta este evento como el desacuerdo de tres personajes Naf'a ibn al-Azaraq que es un personaje histórico aparentemente Abdel ibn Ibad que es el antepasado epónimo de los Ibadíes que es un personaje más bien oscuro y Abdel ibn Safar que es un personaje manifestamente legendario se trata de un evento simbólico los patronímicos de estos tres personajes representan los colores respectivamente azul blanco y rojo Naf'a ibn al-Azaraq el más sustantivo de estos tres personajes fue el líder inicial de la revuelta contra ibn al-Zubair al que otrora había apoyado sus huestes tomaron con gran violencia Basra para ser expulsados por la tribu omaní de Azd allí residente Basra se compone de cinco quintos los Homs cada uno ocupado por una tribu y hay dos tribus importantes allí que son Azd de Oman Azd también tiene una rama en el Yemen pero no es importante y Kinda del Yemen bien bueno lo expulsan entonces a este Naf'a a la Huaz donde terminan todos los Harijíes por alguna razón porque es una dependencia anexa digamos a Basra pero evidentemente menos controlada ¿no? que Basra donde más montañosa donde Naf'a cayó en combate en el año 65 685 los Azarqa que es el nombre que toman los seguidores de Al-Azraq recuperaron fuerzas al mando de Qatari Ibn al-Fujya'a llegando a amenazar a Basra en el año 71 690 pero repelidos por el comandante Azdí al-Muhallab Ibn al-Sufra fueron perseguidos hasta los cerros de Fars y luego de Kirman donde en el año 78 698 fueron eliminados aquí tenemos un derham de plata a nombre de este sucesor de Al-Azraq que es Qatari Ibn al-Fujya'a acuñado en Darabjir también Fars en el año 76 de la Ejira y su correspondencia en el segundo cuadrante de inversos se observa el lema Harijí aquí lo tenemos ¿no? donde tenemos Bismillah antes en la moneda de Abdel Ibn al-Zubair acá tenemos la Chokmah y la Lillah no hay digamos arbitrio no el juicio sino el de Dios y aquí hablaremos de una figura importante de esta comunidad Ibadí temprana que es Jeber Ben Zaid de una diferencia en la estrategia insurreccional entre los que alentaban el lanzamiento espontáneo el Haruj de Harijí ¿no? y quienes contemplaban un trabajo de preparación en la clandestinidad el Qod o quietismo vemos que no es exactamente quietismo es mantenerse quietos hasta el momento de la acción correcta ¿no? preparar la insurrección no salir improvisadamente el Tafraq produjo una diferencia doctrinal se nos dice que los Azarik fueron los primeros en lanzar el Takfir ¿no? que ya hablamos de este concepto anteriormente declarando a los demás musulmanes incluidos los Yurat quietistas en estado de Kufr entendido ya no solo como mera impiedad que era el significado coránico de esta palabra sino como apostasía lo que hacía permisible derramar su sangre y tomar sus bienes este concepto este significa básicamente matar a los demás musulmanes sin más razón cosa que se desachaca a estos Azarik a estos seguidores del Azarik bien pero una nueva generación de Yurat comerciantes y eruditos que provenían de su mayoría a diferencia de los primeros Harijías de las tribus sudarábicas dominantes en Basra de Azd y de Kindar impuso una línea moderada ¿no? en rechazo de los siglos de Azarik a su cabeza se encontraba el oscuro Abdel Ibad paso el pónimo de los Ibadíes del que no sabemos nada aunque se le atribuye una correspondencia pero el jefe real parece haber sido este Jabr Ben Said que en la tradición Ibadía es el primer imam aunque también ese nombre se le da a Eben Wahed ¿se acuerdan? el líder de los Harijías de Nahrawan bien un poema atribuido a Qatar el sucesor de Al-Azraq pues no vivirás para siempre y el clemente no ha creado excusas para que permanece sentado Qa'ed ¿no? de ahí viene justamente el qod el quietismo ¿no? ¿o acaso crees que el Harijí se encuentra en la recta guía mientras permaneces en el medio de ladrones y renegados ¿no? este poema está dirigido a un Abu Khaled al-Qanani uno de los jurados de Basra que no se plegó a la revuelta de los Asariq los Asariq los señores de Al-Azraq y de Qatari consideran que estos que son Harijíes comparten la misma creencia pero que no se han plegado a la revuelta son también digamos kafir han caído en el kufr son apóstatas porque digamos a pesar de que dicen que están preparando la revuelta no salieron en su momento a enfrentarse a las autoridades y por lo tanto los consideran apóstatas a ellos también o sea son extremistas como se ve bien y hablamos ahora de la llamaa al-Muslimin ya en algún momento antes del 104 722 era un inmigrante asdío oriundo de Oman que instalado en Basra se convirtió en un destacado erudito religioso alim cuyo plural es ulemas el que se atribuye la creación del gobierno secreto de la secta el consejo de eruditos conocido como jama'at el muslimín en verdad es más probable que esta centralización solamente ocurriera en la generación siguiente que el movimiento aún consistiera de asambleas de discusión mayares las asambleas se conserva una correspondencia atribuida a Ibn Ibad pero que seguramente es de Jaber en términos amistosos con Abdel Malik no se sabe quién es este Abdel Malik pero probablemente sea el califa otra persona dice que es una Abdel Malik mojallávida de esta familia de notables hastíes la comunidad también había cultivado excelentes lazos con este y con su gobernador en el Irak al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zakafi pero la relación se deterioró por causa del apoyo dado por sectores activistas de la secta vean como a pesar de haber rechazado a la posición de los al-Zarak los seguidores del al-Zarak todavía hay activistas este en el año 80 84 699 704 en lo cual estos sectores activistas dieron apoyo a la revuelta del Dider-Kindí otra tribu sur-arábiga de Basra ibn al-Lashjaj ¿no? bien tenemos aquí entonces un dirham de plata este a nombre de este rebelde Abd al-Rahman ibn al-Mohammad ibn al-Lashjaj rebelde que no por otra parte no tenía ninguna tendencia doctrinal ¿no? este rebelde contra la autoridad constituida por temas digamos básicamente de disciplina militar pero que en algún momento se dio cuenta que este él tenía un diferendo con el gobernador este del Irak ¿no? el-Hajjaj ibn Yusuf pero en algún momento se dio cuenta que si le ponía el-Hajjaj de algún modo estaba poniendo digamos en entredicho la autoridad del califa del Malik porque la provincia de Irak es central en esta época ¿no? este en el imperio ¿no? en el califato y digamos otros también lo entendieron así sobre todo estos ibadíes o proto-ibadíes como se le llama que se plegaron a su revuelta pensando que podía poner justamente que podía voltear la autoridad del califa que era el objetivo último de los ibadíes de los harijíes en general bueno también es de Darabjir Fars acudió también en los 70 de la era diastagir correspondiendo bueno a este periodo en el segundo y tercer cuadrante de Ambar se observa la inscripción lo tenemos aquí Bismillah Rabbi Harajah que es en nombre de Dios el señor de Harajah un gobernador de este Benalajaz bien Abu Abayra el siguiente líder de la comunidad el harijaj rompió entonces relaciones con Jabber quien junto con otros eruditos fue expulsado de Oman fue exiliado uno de sus más destacados discípulos el persa fíjense como ahora comienzan a participar en el movimiento los que son los Mawali plural de Maula clientes conversos no árabes Abu Abayra que se convirtió en el jefe de la comunidad es muy notable el jefe de la comunidad ahora es un no árabe una vez liberado de la prisión a la muerte del harijaj Ben Yosef en el año 95 714 puesto que la comunidad se había acercado al clan el ascenso al trono el ascenso al trono de Yazid II quien favorecía a sus enemigos justamente a los antiguos partidarios de al-hajaj en el 101 720 redundó en una nueva persecución de los ibadías Abu Abayra desplegó entonces una nueva estrategia subversiva la ta'wa una escuela clandestina sostenida con un tesoro secreto por supuesto Beyt el Mal ese nombre de la tesorería o meya oficial también este este que aportaban a los seguidores de la secta que muchos son comerciantes como hemos visto y que formaba reclutas provenientes de las provincias lejanas del imperio de manera que regresaran a sus países de origen como portadores o transmisores del conocimiento y propagaran allí la revuelta esa es la estrategia de la ta'wa bien aquí un poema ¿no? este poema de un poeta anónimo ¿no? este el el de un este erudito este norafricano ibadí del siglo XIV muy posterior dice hemos dispuesto a Ali y antes que él a Ibn Afan ¿no? a Othman y no extremamos en lo que en lo que extremó Ibn al-Azraq ¿no? o sea no vamos a los extremos no somos tan extremistas como Ibn al-Azraq y seguimos la fe del Hajimi Muhammad ¿no? Muhammad era un miembro del clan Banu Hajim la fe de Abu Bakr y de su compañero el piadoso obviamente Omar ¿no? y la fe de Ibn Mas'ud un compañero temprano curiosamente al cual se le atribuye una recitación del Corán distinta de la de Othman la fe de Ibn Yasser también un compañero temprano que murió en la batalla de Sefin pero antes del arbitraje y la fe de Ibn Wahab Razibí es triunfante ¿se acuerdan? Ibn Wahab es el jefe electo de los Harijíes de Nahrawan bien y aquí tenemos dos conceptos importantes que se desarrollan en esta época que son Zuhur y Qetman es durante el periodo entre la revuelta de Yazid Ibn al-Mahalab contra Yazid II que tiene esta fecha también una revuelta sin carácter doctrinario pero lo cual muchos evadíes se plegaron también como la de Ibn al-Ashad porque justamente ponían en riesgo a la autoridad del califa al poner en riesgo su control sobre Irak y las grandes revuelta sufridas de la tercera fetna desde el 127 o a partir del 127 del 145 se desarrolla la teoría Ibadí del imamato. Se trata del gobierno de justicia que los Ibadíes declaran necesario imponer en el mundo. Es una obligación para ellos imponer el imamato. El consejo de los eruditos, la yama'at al muslimín, es su espejo, el ketmán. ¿Qué es el ketmán? Es la ocultación. Y es, este consejo, una preparación para su necesaria fluorescencia, que es el zuhur, en el que un líder será elegido para gobernar a los musulmanes. Este es el objetivo. O sea, deciden los Ibadíes, bueno, no necesariamente queremos tomar el control del califato, tal como está constituido. No queremos ir hasta Damasco y derrocar a Heijan, que va a ser el califa en este momento. Nuestra estrategia va a ser distinta. Vamos a buscar un territorio en el cual podamos hacer surgir abiertamente un imamato, un estado, en el cual, digamos, se nos permita a nosotros proclamar abiertamente nuestra creencia, que por ahora debemos ocultar, porque nos enfrenta el resto de los musulmanes. Mientras tanto, entonces, deben los Ibadíes vivir entre los réprobos. Se impone definir los contornos de la comunidad y la creación de un consenso. Para ello, los eruditos se arrogan el poder de la disociación, la baraa. Y aquí tenemos un poema que ilustra este concepto, que dice así, me disocio entre Dios de Amr, de su partido. Aquí se dice, bueno, Amr ibn al-Az, es el compañero de Muawiyah, que le sugirió, cuando Muawiyah estaba perdiendo la batalla de Sefin, la estratagema de alzar los coranes en las lanzas y llamar al arbitraje. La estratagema que le funcionaría, por supuesto, a Muawiyah. Entonces, el poema decía, me disocio entre Dios de Amr y de su partido, y de Ali y de los compañeros de Sefin, y de Muawiyah, el tentador, y de su partido. Bendiga Dios a la gente bienaventurada. Un poema atribuido, un seguidor del rebelde Harijí, Shabib Emen Yazid Asheibani, un rebelde del norte, de la alta Mesopotamia. Bueno, aquí tenemos la fecha de su alzamiento. Un rebelde muy conocido, incluso, digamos, ponderado por la tradición cristiana. Fede, perdón, perdón, quedan unos cinco minutos, digo, por ahí si querés ir seleccionando algunas palabras, o algunas, dos o tres, y terminamos la sección. Perfecto, exacto, muchas gracias. Estas son temas tres, y terminamos la sección, y bueno, nos faltará, bueno, un pequeño tema, lamentablemente. Dos, pero bueno, no importa. Hualaya, para la asociación, Hualaya, tenía sus orígenes en el periodo preislámico, que la palabra denota una afiliación más allá del parentesco, que es la forma típica de afiliación en el periodo preislámico, la afiliación por sangre, la afinidad por sangre, perdón, es una afiliación distinta, y complica las partes a la protección mutua. De ahí viene, por ejemplo, la palabra maula, que vimos antes, cliente, que es la relación en la cual entra un conversón o árabe con una tribu árabe, y que le permite ingresar a la comunidad musulmana. Bien, eso es la Hualaya, su complemento negativo es la baraa, que significa la disociación de las consecuencias de los actos de otra persona, ¿no? Lo que es el poema, me disocio de Amr, etcétera. Este vocabulario debe ser desplegado por el templo de Shurat para definir los contornos de su comunidad de salvación. Los ibadías, sus herederos, se sentían en Hualaya entre sí con sus ancestros. Lo exigían la baraa con aquellos quienes, por sus acciones, habían demostrado no ser musulmanes plenos. Los azarpa con sus excesos habían tocado los límites de la disociación, ¿no? Al actuar con los resnatos musulmanes como si hubieran apostatado. La doctrina de ibadía rechazando ese extremo admitía el arrepentimiento y la interiorización de una disociación que no excluía a las relaciones cordiales. O sea, uno podía disociarse de un no ibadí y, sin embargo, mantener una relación de amistad, quizás. Como sucede entre algunos heruditos de este periodo o un periodo un poco posterior. Bien, aquí tenemos una imagen de mujeres ibadíes que visitan la cementería de Gardaya. Las cornizas que rodean esta sección permiten la realización de asambleas colocadas bajo la protección de los antepasados virtuosos, con los que los vivientes se mantienen en la comunión del estado de Hualaya. La Hualaya se mantiene entre los ibadíes entre ellos, con sus ancestros, con los profetas, con el profeta y con Dios. Agua Obaida es el personaje que va a ser introducido en esta filmina. La Hualaya rompió entonces con Jabber, ¿no? Lo habíamos mencionado antes. ¿Quién junto con los heruditos fue expulsado a Amán? ¿Uno de sus más destacados discípulos, el persa? Esta está repetida. Está repetida aquí un problemilla. Bueno, nos ha quedado entonces esta esta última filmina, ¿no? Esta es la explanada del monte del templo y la cúpula roca datada por una inscripción del año 72-1991. La construcción de este impactante del edificio marcó no solamente el auge del poder de Amaya, sino también la formación del islamo como identidad religiosa independiente. Bueno, creo que estamos en hora, lamentablemente, y nos falta un montón. Estamos en la diapositiva 61-83. Sepan disculpar por la diapositiva repetida, no sé qué pasó ahí. Algo se desordenó. Bien, ¿qué era lo que nos faltaba por ver? Que lamentablemente tengo que dejar para más adelante. Si quieren, pueden enviar un mensaje, por supuesto, y pedirme la presentación, que con mucho gusto se les entregaré. Y pueden leer lo que nos faltó. Les digo qué nos faltó, entonces, bueno, la conquista de África, les dije que iba a hablar un poco de cómo el ibadismo logra formar un imamato en África, no iba a hablar de Lomán porque no iba a haber tiempo, fíjense que no hubo para hablar de África. Hablamos del contexto, entonces, en que esto sucede, que es la tercera fiesta, en la tercera guerra del Islam, aquí hay monedas que lo ilustran. Hablamos de una división que es el sufrismo, no está muy claro cuáles son diferencias doctrinales con el ibadismo, pero sí apelan a otras tribus bereberes en la norte de África, distintas de las que van a pelear los ibadías, que van a buscar ganar a esa población enfrentada con los árabes. Vamos a hablar un poco de la cronología y vamos a hablar un poco de la cronología de la revuelta de África. Y, bueno, vamos a llegar finalmente hasta el momento en el cual Abdullah ibn Rustam, uno de estos portadores del conocimiento, Hamal Atal'alm, terminaba fundando un imamato ibadí independiente en el norte de África, en Tahert, que ya hemos mencionado, y que va a durar desde un momento cercano a 661, 678, hasta el 296, 909, que va a ser destruido por los fatinías, y que se convertiría, digamos, en el estado principal ibadí del norte de África. Y nos quedaba, digamos, aquí un epílogo que era sobre la imagen actual del harichismo, que a uno le iba a interesar seguramente más que todas estas cosas que mencioné anteriormente por la actualidad de esta discusión, porque harichista es una expresión que debe evitarse en una discusión actual. Bueno, y aquí explicaba cómo, bueno, es una imagen de Sayyid Qot, un autor egipcio famoso, cómo, digamos, la obra de Sayyid Qot fue interpretada, analizada por los eruditos de la Universidad Islámica de Al-Azhar en Egipto, quienes encontraron que su contenido, estamos hablando del libro que existe ilustrado, Ma'al-e-fet-Tariq, señales en el camino, contenía, digamos, doctrinas harichíes, esta, digamos, la asociación aparece en una reseña, digo, de quién, del Jeque de la Tifa Serki, dice, bueno, Sayyid Qot recae en el harichismo, lo ubica, digamos, dentro de esa categoría eresiográfica, y a partir de entonces, esto que circula, digamos, este como un documento, más bien de interés de los eruditos religiosos de Egipto, en 1960, accede a los medios en 1970, en esa década, y se convierte en una denominación corriente, ¿no? Este, al día de hoy, en el discurso islámico, en el discurso político contemporáneo del islam, la acusación de Hariji va y viene, ¿no? Y es aplicada justamente, en su mayor parte, a estas corrientes, ¿no? radicales, que hay imagen, ¿no? al respecto, del juicio, digamos, del asesino, de Anwar Sadat, ¿no? Un hermano musulmán, O sea, de como lo era Zeyd Khot, pero que adopta, digamos, esta institución, adopta el takfir, digamos, el acto de designar a los demás musulmanes que no comulan con ellos como apóstatas, lo cual, para este erudito religioso egipcio, lo convertía en un exponente tardío, ¿no? del harichismo. Aquí indico como esto no es solamente, digamos, este exclusivo, del islamismo, digamos, este moderno, cuyos exponentes son los hermanos musulmanes, sino que también esto, el takfir, lo comparten otras tendencias como el salafismo, o el salafismo, y cómo se ha producido, digamos, una fusión, en realidad, entre estas dos corrientes muy distintas entre sí, ¿no? El islamismo es una corriente modernista, claramente, ¿no? Y el salafismo es una corriente al contrario, puritana, muy distinto, ¿no? Pero se ha producido una fusión desde la década de 1970, que ha dado, digamos, justamente a que se denomine, por ejemplo, Harichi, a este movimiento terrorista, ¿no? Por supuesto, de Al-Qaeda y el Estado Islámico. Bien, unas caricaturas. Perdón, ¿te parece si vemos si hay alguna pregunta en el auditorio? Perfecto. Porque el 10 tenemos que cerrar la sala, entonces aprovechamos y le parece si hay alguna pregunta, y si no, hay preguntas, podemos seguir hasta el 10, pero el 10 tendríamos que ir cerrando esta sala. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí llegamos, este fue el final de la presentación, era para que no se queden, digamos, con la duda de qué había, esto es lo que había, si quieren, digamos, después se los puedo mandar, por supuesto, para que lo puedan leer con mayor tranquilidad en sus casas. Bien, adelante, el que quiera preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Comesario? Sí. La verdad que siempre las charlas, tú ya Fede, que hemos compartido en estas ediciones de la semana de la Unipo Virtual, son siempre tan interesantes y realmente armadas y en esta configuración que vos lográs, ¿no es cierto? Con una síntesis muy grande de un tema que es enorme, ¿no es cierto? Tanto, todas las que hemos visto hasta ahora y queda mucho, siempre pendiente por ver, pero la verdad, la verdad, felicitaciones de esta parte porque realmente es increíble lo que sabéis, la pasión con la que lo transmitís y cómo has armado esta presentación. Sí, Graciela. Sí, no, quería comentar desde la principiante absoluta en este tema porque la verdad que no lo conocía para nada, siempre me pregunté acerca de las motivaciones de esta lucha que mucho de lo que decía Federico suena muy actual, ¿no? esto de la muerte como valor supremo, esto de que la injusticia es rebeldía contra la autoridad divina y entonces la injusticia es un concepto bastante subjetivo que hace que siempre el injusto y la infianza del otro y es como una situación de guerra permanente donde a veces es un poco difícil encontrar los motivos reales. Y en ese sentido muchas gracias Graciela por la pregunta y gracias por supuesto por el cierre. Nos iba a plantear un caso interesante porque bien, es cierto, ellos plantean esta diferencia que parece en principio insanable entre la comunidad de ellos que es la única que se va a salvar que es la única que está en justicia la única que ha seguido los preceptos de Dios mientras que los demás han cometido rebeldía pero sin embargo eso se conjuga con una actitud que eso lo iba a hablar en la última filmina bueno, no pude leerlo que era la más optimista de todas como para sacarnos el mal gusto de la presentación justamente del islamismo moderno como los ibadías modernos por supuesto pero también ya desde antiguo estaba esta actitud lograban compaginar entonces esta diferencia tan radical este salto que ellos concebían entre su comunidad y el resto de los musulmanes con una actitud quietista en principio quietista en preparación para la resurrección por lo menos en el periodo que vimos porque más adelante se va a convertir en un quietismo que va a admitir una cohabitación con las demás tendencias entonces fíjense cómo hasta el día de hoy esto es muy interesante eso lo planteaba en la última filmina cómo lograron resolver esta contradicción a los ibadías hablaba de los modernos que son por supuesto aquí nos vamos a referir a las ibadías de Oman las ibadías del Zab de Yerba son gente muy pacífica cómo han resuelto esta contradicción entonces mediante la intelectualización el ibadismo se caracteriza justamente por una tendencia intelectual muy fuerte ellos han desarrollado este concepto los dos conceptos de Hualaya de Bará asociación disociación en este sentido el ibadí debe asociarse con los suyos disociarse de los que no pertenecen a su comunidad pero cuáles son las formas que debe tomar esa asociación y esa disociación bueno es algo que la doctrina ha desarrollado a lo largo de los siglos y que ha finalmente llevado a un concepto muy interlocalizado muy interiorizado de Hualaya de Bará de asociación y disociación que en realidad es un sentimiento si se quiere que en verdad toca lo más íntimo de la conciencia creyente actualmente hoy en día un ibadí puede seguir fielmente su doctrina y ser amigo de un ibadí ser cónsuge de un ibadí tener hijos y sin embargo mantenerse en Hualaya con los suyos y en disociación con los otros eso parece mentira porque la asociación implica que uno en algún punto de su conciencia reconoce que los otros van a ir al infierno que puede ser el amigo el esposo la esposa puede ser los hijos pero ese conocimiento se mantiene ahí ese rincón profundo de la conciencia y mientras tanto se mantiene relaciones cordiales el islamismo del que hemos hablado digamos muy al pasar al contrario saca unas consecuencias bastante más radicales y directas de estas diferencias doctrinales justamente la idea de que este se congeló Federico puede ser o o soy yo que no se escucha se congeló ¿no? me parece que es una cena bueno sí porque yo a ustedes las puedo las puedo ver bien bueno igual acá Vanessa como te decía ya copié tu mail para pasárselo porque cuando cerramos la sala va a quedar si alguien más quiere dejar tu mail para que le puedan pasar la presentación del powerpoint no habría ningún inconveniente así que si quieren lo pueden dejar en el chat perfecto yo lo voy a anotar ah bueno ahí salió seguramente va a volver voy a anotar pasaste el tuyo Graciela también está silenciada sí le pasé un mensaje a sala 72 son y pera ¿no? y aparte le pasé ah perfecto perfecto listo bárbara entonces bueno tenemos que ir cerrando la sala porque ya esta sala debe cerrar y 10 a más tardar lamento mucho justo estaba estaba cerrando ahí me ahí me contestó dice que se salió si salió de la sesión así que bueno vamos a tener que cerrar la sala lamentablemente pero igualmente si vos ya enviaste no puedo ver tu mensaje 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 no puedo ver tu mensaje